¿Qué está haciendo usted a esta hora? ¿Sabe usted que es un lugar peligroso? Aunque usted también tiene cara de ser un poco peligroso ¿No sabía que es ilegal transitar con esa cara? ¿Peligroso de qué forma? Bueno, podría usted distraer a algún agente de policía que está intentando hacer su trabajo Pero no se preocupe, yo no lo voy a restar por eso Aunque sí me gustaría ponerle las esposas, ¿sabe?